Shema, escucha Israel, el Padre le habla a sus hijos. ¿No dijo Jesús, no sabéis que es necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Del Evangelio de San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos y como no lo encontraron, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y ocurrió que al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuando le oían, quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlos se maravillaron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu Padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Debemos sentirnos nosotros, igual que José y María, angustiados, cuando durante más de tres días olvidamos a Jesús, descuidamos a Dios que nos ama con amor de Padre. Es posible que en nuestra vida pasen más de tres días sin rezar, sin leer el Evangelio, sin ir a la Santa Eucaristía. Puede que pasen años sin confesión y sin sentir la necesidad de su presencia y su amistad consoladora. María y José lo buscaron y lo encontraron en el templo mientras enseñaba. Es sobre todo en la casa de Dios donde podemos encontrar al Divino Maestro y a su Padre, claro está, y aceptar su mensaje de salvación. En la celebración eucarística tenemos una experiencia viva de Cristo. Él nos habla, nos ofrece su palabra que ilumina nuestro camino, nos dona su cuerpo en la Eucaristía de la que tomamos fuerza para afrontar las dificultades de cada día. Preocupémonos pues cuando sentimos que hemos abandonado al Señor, que nos estamos volviendo indiferentes con Él, que nos da lo mismo ir que no ir. No olvidemos que Dios nos espera, que en los templos encontramos el Sagrario, y en el Sagrario está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que es el rostro vivo del Padre, que está esperando, llamando y recibiendo a todas las personas que vayan a visitarlo. Como práctica de esta meditación, los invito a orar por las familias del mundo, por todas las familias, especialmente por aquellas en las que por diversas razones falta la paz y la armonía. Ofrecimiento diario Padre mío, Padre bueno, a Ti me ofrezco, a Ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad. Ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Oración de Abandono Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en Tus manos sin medida, con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pidamos ahora la bendición de Dios, nuestro Padre, nuestro buen Papá, por intercesión de María, nuestra buena mamá. Digamos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.